es el pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano determinó en las juntas receptoras del voto de otorgarle toda la capacidad, no solamente constitucional, sino constituyente, porque el pueblo ecuatoriano es el constituyente del Estado ecuatoriano, y si le entregó ese poder y esa capacidad jurídica al Consejo de Participación Ciudadana Interino para que modifique todas las violaciones constitucionales y principalmente lo que ha sido la historia del constitucionalismo de la República del Ecuador, entonces lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana el día de ayer, frente a cómo estaba organizado una parte del Poder Judicial del Ecuador a través del Consejo de la Judicatura, tiene validez, y que necesitaba la interpretación de la Corte Constitucional totalmente desajustado el tema. La Corte Constitucional en este momento no tiene capacidad para poder interpretar las decisiones del Consejo Interino de Participación Ciudadana. Algunos juristas dirán que estamos equivocados. No señor, el pueblo ecuatoriano está por encima de la Corte Constitucional porque el pueblo ecuatoriano está en la capacidad de interpretar los argumentos constitucionales a través de una consulta y referéndum. Y podemos comenzar a debatir ese tema porque la Corte Constitucional, ¿por quién fue nombrada? Por el anterior mandatario que estuvo al frente de la Presidencia de la República del Ecuador. Sí, Lindo. Pablo, escuchemos lo que fue la resolución de la tarde de ayer que duró más de cinco horas, como decía el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre cesar en funciones al doctor Gustavo Yal, presidente de la Judicatura y a los vocales del Consejo de la Judicatura. Escuchemos la resolución. ...de funciones por todos los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes permitieron de forma sistemática que sus vinculaciones con las demás funciones del Estado interfieran en la función judicial, vulnerando su obligación de abstenerse de ejecutar funciones. En ejercicio de las atribuciones conferidas en la pregunta y anexo 3, régimen de transición del referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018, del artículo 8 del mandato de evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las atribuciones constitucionales y legales, resuelve, artículo primero, cesar en funciones y dar determinado el periodo contra el funcionario de la Judicatura, doctor, doctora, doctora, abogado, 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 Alejandro Rodrigo Subía Sandoval. Artículo 2. En atención a lo previsto en el capítulo 3, impugnación del mandato de evaluación, notifíquese con la presencia y resolución a los señores locales, Charles Gustavo Ángel, Charles Gustavo, Jack Robbins, abogado, Néstor, Alfredo Arbito Chica, abogada, Ana Karina Peral Tabaste, doctora Rosa Jiménez Banegas, e ingeniero Alejandro Rodrigo Subía Sandoval, para que, y así considerar, ejerzan su derecho de impugnación. Artículo 3. Disponer que se continúe la investigación de todas las denuncias. Esto era lo que Pablo manifestaba el señor secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Darwin Seraquive, que a propósito, él estuvo de director ejecutivo de la subcomisión ecuatoriana PREDESUR en ese entonces, pero grupos de LOJA observaron su aspecto de designación a dicho cargo e inmediatamente tuvo que renunciar. Él es un lojano, el secretario. Es lojano. Dando a conocer la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su artículo correspondiente, en el artículo 1 de la resolución, Pablo, dice, cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura, doctor Chalber Gustavo Chal Robles, abogado Néstor Alfredo Albito Chica, abogada Ana Karina Peralta Velázquez, doctora Rosa Elena Jiménez Banegas, e ingeniero Alejandro Rodrigo Zubía Sandoval. El artículo 2 de esta resolución determina, en atención a lo previsto en el capítulo 3, impugnación del mandato de evaluación, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, notifíquese con la presente resolución a los señores y señoras vocales, Chalber Gustavo Chal Robles, abogada Néstor Alfredo Albito Chica, abogada Ana Karina Peralta Velázquez, doctora Rosa Elena Jiménez Benegas, e ingeniero Alejandro Rodrigo Zubía Sandoval, para que considere, ejerzan su derecho de impugnación. Artículo 3, disponer que se continúe la investigación de todas las denuncias presentadas en la evaluación al Consejo de la Judicatura, a través de la Coordinación Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana. La disposición final, notifíquese por Secretaría General la presente resolución, dada, como dijo el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, en un lugar muy emblemático dentro de lo que es el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito. Los vocales del Consejo de la Judicatura, conjuntamente con el doctor Gustavo Yal, tienen tres días para presentar sus argumentos de apelación. Y ante esta situación, los señores del Consejo de Participación Ciudadana, deben de observar cuáles fueron los cambios administrativos de última hora que se dieron en algunas dependencias de las Cortes Provinciales de Justicia del país. Principalmente, en Loja, ¿cuáles fueron los cambios de última hora que se están generando? Por ejemplo, en Loja, de lo que conocemos, el pasado viernes hubo un impase verbal, Pablo, un impase verbal entre la directora de la Judicatura y el presidente de la Corte Provincial de Justicia. Lindo, usted dice impase verbal, pero para que los ciudadanos nos comprendan, hubo un cara a cara entre dos ciudadanos. El tema jurídico, un careo. Y de lo que conocemos en este momento, la doctora Sonia Ordóñez Basaran pasa a cumplir funciones como ayudante judicial en el Tribunal de Garantías Penales de Loja desde el 5 de junio del 2008 y el ingeniero Juan Carlos Ordóñez Alvarado se encargará de la coordinación de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Loja desde el pasado 5 de junio del 2018. El abogado Santiago Vladimir Cabrera pasa a cumplir funciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial de la Familia Mujer-Niñez-Adolescencia de Loja desde el pasado 8 de junio. El abogado Pablo Fernando Jaramillo Villamagua pasa a cumplir funciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal de Loja desde el pasado 11 de junio del 2018. Desde el 11 de junio, todavía estamos 5 de junio. A propósito, día especial para los revolucionarios. Vamos a estar pendientes de esta fecha. El abogado Cristian René Costa Díaz pasa a cumplir funciones como gestor de archivo en la Unidad Judicial Multicompetente de Celica desde el 5 de junio del 2018. La abogada María Fernanda Granda Granda pasa a cumplir funciones como gestor de la Unidad Judicial Penal de Loja desde el 6 de junio. El señor Carlos Burneo Ramón pasa a cumplir funciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal de Loja desde el 6 de junio. La doctora Delia Espinosa Granda pasa a cumplir funciones como ayudante judicial en la Unidad Judicial Penal de Loja desde el 7 de junio. El abogado Antonio José Peña Vázquez pasa a cumplir funciones como técnico de Ventanilla e Información en la Unidad Judicial Civil de Loja desde el 5 de junio. El abogado Flores Milo Fernando Montoya Montoya pasa a cumplir funciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia desde el 5 de junio. La abogada Marta Isabela Estudillo Rojas pasa a cumplir funciones en la Unidad Provincial de Gestión Procesal desde el 6 de junio. El señor Carlos Barriga Zanza pasa a cumplir funciones en la Unidad Provincial de Talento Humano desde el 6 de junio. La abogada María Salomén Novillo pasa a cumplir funciones en Secretaría Provincial y Archivo de la Dirección Provincial de Loja. El abogado Pablo Roberto Ruiz Jaramillo pasa a laborar en la Secretaría Provincial y Archivo de la Dirección Provincial de Loja sin descuidar Póngale atención a esto sin descuidar sus funciones actuales desde el 5 de junio del 2008. Igualmente, el doctor Jaime Leonardo Celibivanco pasa a cumplir funciones en el Juzgado de Coactivas de la Dirección Provincial de Loja desde el 11 de junio del 2008. La abogada Beatriz Vélez Reynoso pasa a cumplir las funciones en la Unidad Provincial de Gestión Provincial desde el 5 de junio. Este es el caso más importante que hay que ponerle atención y denunciar aquí a la unidad del Consejo de Participación Ciudad para que transmitan inmediatamente y lo vamos a hacer como prensa real. La doctora Claudia Andrade Maldonado se encargará de la coordinación de la unidad judicial multicompetente del Cantón Zaraguro de la provincia de Loja sin descuidar las funciones que desempeña actualmente desde el 5 de junio del 2008. Hay que determinar a los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de que hagan una evaluación y una auditoría administrativa de los dos cargos en una misma institución que cumplió dicha funcionaria. La doctora Leonilda Elizabeth Medina Benítez pasa a cumplir las funciones en el juzgado de coactivas de la Dirección Provincial de Loja desde el 5 de junio. La abogada Mayra del Cisne Rojas Soto pasa a cumplir funciones en la Secretaría Provincial de la Dirección Provincial de Loja desde el 4 de junio. El 4 de junio cayó el día lunes. Y la señora Ana Cecilia Morocho también tiene un cambio. Esos son los cambios de última hora que se generan en la Corte Provincial de Justicia de Loja. ¿Bajo qué motivaciones administrativas se están realizando estos cambios? Es urgente que la señora Directora Provincial de la Judicatura dé a conocer. Pero no con la bachiller que está allí en la Unidad de Comunicación Social que también están incumpliendo un perfil en llenar ese cargo para un profesional en la comunicación sea el Pablo. Claro, y que la Contraloría debería de comenzar a hacer los análisis y las auditorías pertinentes para poder determinar responsabilidades y si se han cumplido por ejemplo con los perfiles simplemente glosar a los funcionarios por haber manifestado o haber estado en curso dichas irregularidades en lo que es el perfil de los funcionarios. Pero hay algo importante Lino, usted dice de los encargos de última hora es por el remesón que se produjo el día de ayer sobre el tema de lo que es la Judicatura y que va a pasar también el ingeniero Moreno manifestaba de poder comenzar una auditoría pública de los funcionarios del Poder Judicial eso significa que se tendría que evaluar auditar todos los juicios en la cual estuvieron comprometidos aspectos fundamentales como los que vamos a manifestar por ejemplo derechos fundamentales de los seres humanos de los ciudadanos ecuatorianos si se respetaron o fueron violentados por sentencias ideológicas que se dieron al interior del Poder Judicial del Ecuador o sea son inquietudes que tenemos por ejemplo una de las sentencias ideológicas que todo el Ecuador la pudo observar el tema diario del universo el tema caso Bonil y así otras circunstancias más que se dieron en el Poder Judicial y si eso comprometió derechos fundamentales como van a quedar aquellos funcionarios del Poder Judicial que simplemente cumplieron a rajatabla órdenes y disposiciones políticas frente a lo que es el derecho constituyente de garantizar el equilibrio de la palabra jurídica para el pueblo ecuatoriano y también para el Estado ecuatoriano entonces son observaciones que tenemos muy claras sobre este tema de lo que es el Poder Judicial en la República del Ecuador este es un comentario que lo hemos hecho a través de Lindo San Martín Rodríguez y Pablo San Martín Rodríguez sabemos que hay ley de comunicación pero sabemos que asumimos toda la responsabilidad en el tema de los comentarios que se tienen que ir abordando de aquí en adelante si queremos una República fundamentada en ese republicanismo de la división de los poderes tenemos que efectuar los comentarios pertinentes para que ello se produzca continuamos informando a través de Prensa Radial noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 y todas las repetidoras que enlazan a los diferentes cantones de la provincia y región sur del Ecuador y a nivel internacional www.srradio.com.es seguimos informando a través de Prensa Radial en el noticiero que se transmite desde la provincia de Loja continuamos continuamos informando a través de Prensa Radial ya tenemos la presencia del doctor Paulo Arrobo Rodríguez con quien vamos a hacer información él es presidente del colegio de abogados de la provincia de Loja señor doctor buenos días bienvenido a Prensa Radial bueno como presidente del colegio de abogados y también como jurista en libre ejercicio profesional cuál es el criterio que tiene de la decisión del consejo de participación del día de ayer de haber determinado que se violentaron muchos aspectos por parte del consejo del consejo o del organismo de la judicatura en el territorio ecuatoriano señor doctor buenos días bienvenido muy buenos días un cordial saludo a ustedes Pablo lindo siempre para mí es grato compartir espacios noticiosos junto a periodistas de la calidad de ustedes mi saludo y congratulación por este nuevo enlace noticioso que hoy tienen con la radio emisora ecuasur y en ese sentido también pues un abrazo fraterno a todos los radioescuchas y a quienes efectivamente por la señal online nos pueden observar en esta circunstancia bueno luego de este saludo muy cordial a ustedes manifestar pues lo que implica desde luego el saber que al fin al fin ya el estado ecuatoriano ha despertado que que no hay mal que dure 100 años que tampoco iba a haber el cuerpo que lo iba a poder resistir han sido 10 años yo siempre he dicho ha sido una dictadura revestida de democracia lo que hizo el correato con las instituciones ecuatorianas habían tomado directamente y habían metido la mano en la justicia y así se lo dijo en el discurso desde que se instauró y se conformó el consejo de la judicatura de la transición cuando éste lo conformaba el ingeniero mecánico paulo rodríguez cuando estaba también de por medio el abogado fernando llávar y la abogada tania arias nosotros decíamos a ver una cosa es que consulta popular le haya dicho al presidente de la república si reestructuren la función judicial pero otra era que se rompa la constitución y se haga lo que dé la gana lamentablemente y ese es el enfoque pues que coyunturalmente y apoderándose de los medios de comunicación y ya viendo de hecho de las sabatinas una forma de vida y una forma de vituperar y menoscabar instituciones las bases democráticas a las que usted en su comentario con mucho acierto hizo referencia la justicia tomó una suerte de tomar los viejos apoltronamientos que se daban en archivos y esas eran las imágenes que se hacían públicas se generó una imagen de esos tanques de guerra frente al palacio de justicia y eso era lo que se exhibía ante el colectivo pero fundamentalmente un proceso de menoscabo de desaire de difamación a todo lo que se daba adentro del entorno de la función judicial para amparado en aquello meterle la mano a la justicia y qué metida de mano que se le dio a la justicia pues resulta increíble a ver qué tal que a ustedes aquí en este espacio de noticias venga un bueno se vuelve hasta grosero generar un ejemplo de alguien que no siendo periodista venga y les maneje a ustedes la conducción la dirección de este set de noticias que alguien con otra profesión no afín no equivalente maneje por decir un hospital que alguien sin la profesión equivalente maneje el espacio de las construcciones que un abogado por ejemplo llegue a conducir un hospital de salud que un abogado llegue a conducir un cuerpo de construcciones eso es lo que pasó con la justicia un ingeniero electromecánico se hizo cargo sin haber pisado antes una sala de audiencia sin saber lo que es el dirigir una audiencia lamentablemente fue la persona encargada de la reestructuración de la justicia en el Ecuador y aquí un dato adicional lo que ayer resuelve el consejo de participación ciudadana es recién el punto de inicio de lo que se viene porque cuando se dio la metida de mano a la justicia hay que recordar que inicialmente fueron 600 millones de dólares las que el estado ecuatoriano le asigna la función judicial para su reestructuración de esos 600 millones de dólares más de 400 se destinan a obras de infraestructura lindon pablo ustedes conocen el tema de el edificio de la corte provincial de justicia es que fue de todo el tiempo que siempre a ver los criterios de inteligencia que manejaba pues la la cena iba anteriormente la propia coyuntura que tenía alianza país a mí me ubicaban como uno de los opositores más recalcitrantes y no es que uno hacía oposición política uno si cabe el término hacía una veeduría ciudadana de acuerdo a un rol que como representante de los abogados de toda una provincia y que como representante de los abogados de la federación nacional pues teníamos que estar atentos a estas circunstancias que se presentaban en el aspecto judicial y allí cabe efectivamente la investigación que posteriormente también con un aporte de quienes están hoy junto a mí Pablo Lindon San Martín se genera en el diario El Universo y se desnuda a nivel nacional lo que significa entre comillas diría yo y casi que vamos a ver que posteriormente mucha tela habrá que cortar de los negocios que se dan respecto de las cifras en la construcción de infraestructuras y Loja y Loja esto es lo grosero esto es lo grave Loja había acabado de inaugurar tres años antes un nuevo y moderno edificio en la función judicial aquí donde actualmente tenemos el edificio principal del Consejo Nacional de la Judicatura mire allí funcionaba todo presidencia de la corte las salas provinciales el tribunal contencioso administrativo los juzgados civiles juzgados penales juzgados de trabajo juzgados de inquilinato archivo institucional biblioteca institucional dirección provincial del Consejo de la Judicatura pero ocurre que con esta arbitraria implementación de un nuevo modelo de justicia se derrumba ¿sí? es decir una construcción muy novedosa muy nueva tenía tres años de haberse inaugurado ni siquiera estaba envejecida pero no es que eso a ver es que es necesario aquí refrescarle la memoria a los lojanos una parte que daba a la calle José Antonio Iguiguren sí era la antigua corte provincial de justicia pero ese edificio ya tuvo una ampliación pues y se dio con la parte que daba a la calle Colón y eso era el edificio nuevo yo decía ahí se conservaba un el espíritu greco greco romano pues pero y es que eso no era solo una cuestión de adorno pues es es un espíritu fundamental pues que quien conoce de filosofía del derecho de filosofía por ancestro pues que sabe de la historia universal entiende el componente greco romano en una edificación destinada a un palacio de justicia pues pero mire usted estos criterios de modernidad y de metida de mano oye eso de palacio de justicia no tiene absolutamente nada arquitectónicamente hablando pues pero sin embargo aquí quiero llegar jamás la contraloría generó y a pesar de que lo denunciamos y se le hizo ese pedido a la contraloría pero claro pues obviamente ya sabemos quién era el contralor pues y el contralor es una persona que recibió aparentemente y así se lo ha denunciado 10 millones de dólares tan solo para cambiar informes con el tema relacionados a Odebrecht y con la reestructuración de la justicia ojo que Odebrecht no tuvo nada que ver y si generamos un civil un comparativo de cómo se venía actuando pues nada sería raro pues que en estas construcciones también la contraloría por algo se haya hecho de la vista gorda y eso tendrá que ahora el actual contralor disponer tal como sucedió la semana anterior con el instituto ecuatoriano de seguridad social acá hay un tema mucho más grave y el informe que da ayer el consejo de participación ciudadana no deja una sola ventana de resquicio para pensar que las cosas se hayan hecho sin la manipulación y sin la injerencia política por consiguiente no hay la justificación para que se hayan en este caso dado de baja instituciones recientemente nuevas segundo la ley orgánica de la contraloría general del estado tiene dentro de sus roles para establecer los estudios de intervención que en este caso de investigación que hará la contraloría el establecer uno el costo-beneficio por un lado y el segundo la necesidad de la utilidad pública que existía para haberse invertido recursos del estado cuando se implementa solamente para tomar como ejemplo loja se depone un moderno edificio que ocurre que tiene que arrendarse aparte a edificaciones particulares y se continúa arrendando y se continúan arrendando circunstancias para que funcione que la presidencia de la corte provincial de justicia para que funcione las salas provinciales la sala civil la sala penal el tribunal contencioso administrativo tiene que arrendarse otra edificación para que funcione la unidad judicial penal lo que antes conocíamos como juzgados penales jueces de contravenciones hoy es denominada unidad penal tiene que alquilarse otra edificación para que funcione el archivo general de la de la judicatura y hasta ahora es un tema como que con mucha reserva lo que está ocurriendo con una biblioteca biblioteca de la cual incluso una gran cantidad de los libros que son parte de esa biblioteca de la judicatura son parte de la biblioteca del colegio de abogados de loja pero bueno pensemos por un lado ya el asunto libros pero lo otro es el tema material y el recurso público el recurso económico que por parte del estado se está erogando de forma mensual sin un criterio técnico y aquí cabe perdón Pablo que haya interrumpido esto pero antes de que se me vaya la idea aquí operará algo que se denomina en doctrina responsabilidad extracontractual del estado ¿cuál es el enfoque primario de esta responsabilidad extracontractual? conforme el artículo 11 numeral 9 de la constitución todo servidor público es responsable civil penal y administrativamente por las decisiones que adopte en el ejercicio de sus facultades y potestades administrativas o sea le pregunto allí señor doctor ¿qué pasaría si por ejemplo esperemos que no se dé y tampoco estamos manifestando de que se lo va a hacer ¿qué pasaría si se produce un conato de incendio donde está archivo en este momento del poder judicial de la provincia de Loja? imagínese usted con el tema de que ni siquiera tenemos hidrantes a nivel de seguridad de lo que se ve señor doctor hemos visto nosotros que a la ligera se llevan archivos por las calles de la ciudad de Loja cuando eso a criterio personal puedo estar equivocado tiene que tener un nivel de custodia sumamente alto a ver es que aquí ya empleo ya lo que lo que acabo de mencionar hace un rato el tema de las responsabilidades ¿qué pasa si se diga bueno habrá que atender circunstancias de lo que es el caso fortuito la fuerza mayor habrá que entender también si se dan estas circunstancias también de forma provocada ¿sí? lo uno se amerita una especie de exoneración en la culpa el caso fortuito la fuerza mayor pero en el otro en cambio sí tendríamos que revisar las repercusiones de índole penal por lo que se diera esto pero sin embargo se deberán establecer responsabilidades ahora bueno son circunstancias y vicisitudes propias que se pueden dar en la institucionalidad pero que sin embargo no deja de llamarnos la atención el cómo por implementar modelos antojadizos es que esto va a ser lo importante determinar el capricho el antojo el escenario arbitrario que adoptaba el consejo de la jodicatura pero ese capricho llevó a una debacle en lo que es la administración de justicia del ecuador señor doctor exacto y eso tiene que sancionarse y eso a ver ayer ya fue el inicio de esto a ver ¿cuáles son las repercusiones que se dan con este informe del consejo de participación ciudadana? vea hace cuestión de quince días me parece si no me equivoco lindon nos acompañó en una rueda de prensa que dimos como colegio de abogados le entregábamos a lindon incluso lo que significó nuestra denuncia que le presentamos al consejo de participación ciudadana al propio presidente de la república sin temor sin miedo y esa ha sido pues una tónica que nosotros le hemos venido repitiendo siempre hemos denunciado y esto es algo que yo sí en lo personal y con la modestia del caso lo saco a relieve en cada una de estas últimas entrevistas que he tenido ¿por qué? porque no es que nuestras denuncias son solamente de ayer nuestras denuncias han sido cuando ha estado en su máximo apogeo la dictadura correísta y así la llamo yo porque ha sido en mi criterio una dictadura disfrazada de democracia y allí hemos estado para denunciar al consejo de la judicatura de la transición al actual consejo de la judicatura al modelo de injerencia que se ha dado en torno de la función judicial estuvimos para denunciar la integración o la conformación de la corte nacional de justicia lo denunciamos inclusive al propio veedor internacional al juez español Batazar Garzón por la forma en cómo se dio la designación de los jueces de la corte nacional de justicia denunciamos la injerencia de la justicia ante la comisión interamericana de derechos humanos en Washington eso nos costó que en sabatina el presidente de la república nos haya llamado payasos pero payasada es lo que ayer descubrió el estado ecuatoriano completo de saber cómo se manejaba de forma arbitraria y con absoluta injerencia el entorno judicial ahora doctor por ejemplo usted y tengo en mis manos el documento que usted le entregó al doctor Julio César Trujillo y también al licenciado Lenín Moreno Garcés presidente de la república es un documento muy amplio en la cual se dan consideraciones por ejemplo quién es el actual presidente del consejo de la judicatura cómo se operó el tema de la metida de mano doctor como colegio de abogados qué es lo que van a hacer ustedes para poder lo que le preguntaba al ingeniero Moreno que fue asambleísta congresista de la república del Ecuador cómo restablecer la dignidad de la justicia cómo restablecer esos pilares cuando usted hace las referencias de los pilares greco-romanos del anterior edificio de la corte de justicia provincial señor doctor cómo restablecer esa dignidad a ver los procesos recién inician ayer vea tenía yo sentimientos encontrados primero la referencia de saber que todas esas denuncias mire me faltó solamente mencionar la denuncia que se planteó ante la propia organización de naciones unidas que sí nos dio ya hace un par de años la razón y dijo sí hay injerencia de la función ejecutiva en la función judicial y se le generó un llamado de atención al estado ecuatoriano y lo que significó recientemente el mes anterior exactamente hoy un mes en la ciudad de Foz de Iguazú en el estado de Paraná de Brasil donde obtuvimos un respaldo categórico de la unión iberoamericana de colegios y agrupaciones y abogados y efectivamente qué es lo que plasmamos en ello la incoherente la arbitraria y la inusual injerencia de una función ejecutiva en la función judicial pero esto tiene una repercusión cuál es la repercusión yo digo sentimientos encontrados porque por un lado se nos da la razón o en lo personal en el espíritu gremialista y representativo que he venido desplegando luego de que se nos haya tildado de payasos a directivos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y aquí en esto yo quiero ser enfático y no solamente actuar de forma unitaria y reconocer el aporte de dirigentes nacionales como José Alomía en Pichincha presidentes también en este caso pues fundamental un rol fundamental que ha desempeñado a lo largo de todos estos 10 años el doctor Alfonso Luz Yunes presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador el aporte y la batalla que ha significado un auténtico guerrero de esta conquista que hemos logrado el día de ayer como lo es el abogado Pedro Granja el trabajo realizado por en aquel entonces también presidente del Colegio de Abogados del Guayas Juan Bisueta y el expresidente del Colegio de Abogados de la SUAI Rubén Calle Mejía a ellos se suman obviamente ya el aporte reciente de otras personas que se han sumado a esta línea de defender la integridad de la función judicial pero si hay que reconocer a quienes dieron batalla en el momento de dictadura ahora usted bien me pregunta ¿qué se viene? y tenemos que tener en consideración algo primero la repercusión penal del informe que el día de ayer da el Consejo de Participación Ciudadana ¿por qué? estamos hablando de que tiene repercusión penal todo ello tiene repercusión y eso será el baño de verdad que tendremos que darnos los ecuatorianos ¿a nombre de quién o a nombre de quiénes? esto es importante cuando el día de ayer se da el informe de Participación Ciudadana ese era el asunto de mis sentimientos encontrados porque nos dieron la razón a fin de cuentas después de 10 años nos dan la razón pero el darnos la razón implica que todas esas denuncias que concatenadamente habíamos presentado anteriormente tenían asidero tenían la certeza jurídica ahora ¿desde dónde viene? ¿desde dónde parte? los en este caso integrantes del Consejo de Participación Ciudadana el anterior el depuesto ¿no es cierto? y quienes integraron parte y tomaron decisiones ¿qué hacían? si bien conformaban un colectivo un colectivo de representación de una de las funciones del Estado ellos no estaban exentos en la responsabilidad de sus decisiones es decir y así se tipifica el delito ya le voy a dar el primer delito el delito del prevaricato los jueces o los árbitros o quienes desempeñan este tipo de decisiones que van a tener una determinación y una influencia de tipo jurídico responderán cuando en sus decisiones hubiesen operado contrariamente a la ley primer delito de prevaricato y aquí se ingresan los integrantes del consejo de participación ciudadana el anterior por la forma en como primero se estructuraron ellos quienes los calificó y aquí salpica a otro lado consejo nacional electoral porque ellos son los que designaron al consejo de participación a los vocales del consejo de participación ciudadana y de la lectura del informe de ayer se advierte pues vea oiga vea vea Pablo lindo qué difícil es para gente de bien armar una hoja de vida armar un currículum vitae yo lo digo porque yo conozco de la personalidad de ustedes de la trayectoria de ustedes y en esa línea me enfoco y como como el ser humano el ciudadano el honesto el honorable va paso a paso construyendo cimentando una categoría de vida adquiriendo un rol protagónico dentro de la sociedad pero ayer cuando se escucha la forma en la que se integró ese consejo de participación ciudadana se observa tan fácil armar hoja de vida por el solo hecho de portar una bandera de color verde flex y ocupar un cargo en X ministerio asesoría en otro en la presidencia de la república en los ministerios y donde queda perdón aquí si donde carajos queda la meritocracia perdón el término pero es que esto si yo entiendo que así como como a uno le saca de quicio a quienes nos están escuchando a quienes nos están viendo también le enardece el asunto de saber cómo esta gente se repartían los puestos y ocupaban cargos pues esa es la burocracia eso es lo que nos tiene inflado el estado ecuatoriano y que no nos deja despegar económicamente que ocurría pues esta gente con total afinidad al ejecutivo ocupaba un cargo que iba a ser trascendental ocupar el consejo de participación ciudadana que era el emblema el enfoque de la neutralidad y de la participación social y cívica de los ecuatorianos porque ellos iban a ser los que iban a escoger contralor general del estado procurador general del estado defensor público defensor del pueblo superintendentes iban inclusive a tomar participación en la designación de la corte constitucional del estado ecuatoriano ahora paso uno decisiones del consejo de participación ciudadana responsabilidad penal responsabilidad civil segundo y aquí viene algo importante consejo de la judicatura de la transición a ver quienes permiten que vaya un ingeniero mecánico o electromecánico repito todo mi respeto a las profesiones las profesiones especialmente a esa profesión de ingeniero pero no puede una cosa es el respeto y otra cosa es que uno admita que alguien que no tiene coherencia con el cargo vaya a ocupar ese cargo quien a quien le ofenda esto ubíqueme a mí de director de salud pues imposible pues a las justas sé para qué es una vitamina C pues no es cierto por cultura general para qué sirve una aspirina pues pero no puedo ocupar un cargo profesionalizante con algo que no es afín a mi carrera a mi carrera profesional entonces consejo de la judicatura de la transición responsables de quienes la conformaron y de aquí sí a ver señores del consejo de la judicatura de la transición una cosa una cosa es que en su momento hayan tenido respaldo político respaldo político del ejecutivo pero otra cosa muy distinta es que en sus accionares hayan vulnerado la constitución los tratados internacionales y el resto del ordenamiento jurídico por eso por eso era mi comentario o sea el respaldo político no extingue responsabilidad sobre derechos fundamentales de la humanidad y las arbitrariedades que se cometieron y aquí arranca otro proceso a ver cerca de 800 jueces destituidos en el país 200 más o menos era más o menos a la altura del consejo de la judicatura de la transición y el resto es con con el ayer ya cesado consejo de la judicatura error inexcusable que pasaba con el error inexcusable a ver es cierto que los jueces como son seres humanos no cierto pueden cometer errores crasos errores se pueden cometer como lo van a hacer en cualquier profesión y eso ojo porque no quiero que se vaya a tergiversar una cosa es que se deje de sancionar una mala conducta del juez y otra cosa es que se distorsione un debido proceso para sancionarlo aquello y que de ese debido indebido proceso que cometió el consejo de la judicatura se hayan depuesto o se hayan destituido a jueces simple y llanamente porque no bajaban la serviz a las directrices de un consejo de la judicatura entonces son dos cosas totalmente diferentes entonces ¿cómo sí tiene que juzgarse un error inexcusable? el error inexcusable tiene que ser determinado por un juez jurisdiccional pues es decir si el juez de primer nivel comete error inexcusable quien debe determinarlo es el superior pues el juez de la sala provincial y si el juez de la sala provincial comete el error inexcusable quien lo debe determinar es el juez de la corte nacional de justicia pero acá ¿qué pasaba? a la decisión del juez de primer nivel quien decía que había error inexcusable en el consejo nacional de la judicatura a través de un departamento administrativo disciplinario eso es un absurdo categórico y el departamento disciplinario administrativo estaba conformado por un pana directo del presidente de la judicatura a nivel nacional o era un pana puesto por los directores provinciales y de otras profesiones muy respetables que adicional que también confundían lo que era el verbo jurídico o la parte administrativa y que no iban a tener ni la más mínima idea de lo que es el debido proceso a los jueces a los jueces los destituían y ni siquiera les decían el cargo por el cual les destituían claro ni siquiera les daban un derecho a la defensa vea vea lo que pasó ahí está el control de la justicia doctor estamos sobre el tiempo en lo que es prensa radial que va a ser el colegio de abogados va a haber movilizaciones para que por ejemplo al interior de la asamblea nacional legislativa estas decisiones del consejo de participación ciudadana sean respetadas señor doctor si si desde luego a ver solo para concretar la idea anterior no quiero que queden ahí los cabos sueltos me excedí en el inventario me extralimité en el tiempo no en el criterio eso lo mantengo y me ratifico a ver uno ojo el tema tendrá que investigarse a través de fiscalía todo este expediente que ayer o que lo tiene en sus manos el consejo de participación ciudadana donde se incluye la denuncia nuestra que ha sido aceptada tendrá que pasar a fiscalía para que se denuncien aspectos delictuales como uno tema delitos de prevaricato dos delito ojo con esto tráfico de influencias tráfico de influencias significa por ejemplo que en loja en la dirección de comunicación está una bachillera y no un profesional en comunicación le pregunto o sea no sé si estará dentro de ese tráfico de influencias a ver no a ver el tráfico de influencias lo tengo que advertir en el sentido de que ustedes recordarán los correos electrónicos filtrados entre la función ejecutiva y lo que ha significado en este caso pues la actitud o la actividad jurisdiccional ¿qué significaba esto? que a raíz del correo electrónico se le pedía al juzgador la forma en la que tenían que resolverse entonces por un lado con los jueces que fueron obsecuentes ojo con esto se da una figura también adicional de prevaricato y segundo con quienes tuvieron esta injerencia este cruce de correos electrónicos tendrá que establecerse una responsabilidad de un tráfico de influencias lo otro en el escenario ya del tema administrativo interno de la judicatura también pues tiene la contraloría que establecer pues a ver a ver que aquí es importante esto no solamente con un departamento de comunicación podrá ser con un departamento administrativo sí con todo es que va para todo este rol pues porque aquí tengo que atender algo que va a ser fundamental el perfil profesional el perfil profesional y sobre todo la hoja de vida de quien iba a ocupar un cargo público es que aquí tendrá que devolverse y devolverse con salud pública lo digo en el sentido de salud de corregir un escenario de padrinazgo de palanqueo la forma en la que asignaban los puestos y tendrá que esto analizarse dirección por dirección doctor finalmente ustedes van a solicitar por ejemplo que se derogue o se quite de la parte visible de lo que es el ejercicio profesional como el código de buen comportamiento se llama el que la judicatura sancionaba a los abogados en libre ejercicio por no poner correctamente las comillas ya a ver hay algo bueno lamentablemente el tiempo ya como presidente del colegio de abogados pero ya bueno yo sé que tiene otro entrevistado pero ya le digo como presidente del colegio de abogados ya el tiempo no me alcanza porque ya en efecto esta semana inicia ya un proceso democrático a lo interno se da la convocatoria a elecciones en el colegio de abogados a propósito mi invitación a los socios a que hagan uso de este ejercicio democrático yo en lo personal ya por repetidas ocasiones he hecho pública mi determinación yo no voy a postular ya para una posibilidad de reelección espero que el nuevo presidente o presidenta del colegio de abogados continúe con esta línea mire mire pablo y esto yo si quiero sacarlo a relieve mantuve incólume la dignidad del colegio de abogados y no hice del colegio de abogados una agencia de empleos aún recuerdo cuando una delegada del ex fiscal de la nación llegó al colegio y pretendió ofrecer juzgados fiscalías y notarías eso evidentemente costó un resentimiento interno de quienes eran parte del del círculo cercano de la presidencia del colegio de abogados de loja pero he defendido a carta cabal la integridad de un gremio y eso espero ojalá que el nuevo presidente continúe con esa línea hoy mire cosas de la vida ya en la última semana de gestión se da efectivamente la razón a lo que fueron 10 años de lucha y efectivamente quiero dejarle manifestando esto y le doy también una primicia en este sentido ya se presentó también la denuncia contra la corte constitucional y allí consta lo que significó si usted lo dice con absoluto acierto y yo felicito en ustedes esa retentiva que hacen evidencia en esta entrevista la demanda de inconstitucionalidad parcial que presentamos al código orgánico de la función judicial y efectivamente en lo relacionado a las sanciones a los abogados en libre ejercicio que son de hasta seis meses sí en efecto eso generó repercutió en que el consejo de la judicatura ha cesado haya implementado el reglamento para sancionar y juzgar a los abogados en libre ejercicio profesional ¿sabe cuánto tiempo hemos hace cuánto tiempo hemos presentado esa demanda en la corte constitucional? el 19 de mayo del año 2009 vea usted son acabó de cumplir esa demanda nueve años sin ser tramitada en la corte constitucional es parte también de lo que hemos ya entregado también al consejo de participación ciudadana respecto de esta corte constitucional y esto reitero va a dar mucha tela que cortar evidentemente en los expedientes penales a los que habrá lugar efectivamente a nosotros nos llamarán sin duda alguna a dar nuestra versión de los hechos a sustentar los elementos probatorios con los que hemos sustentado nuestras denuncias y desde luego ahí estaré no dejo de ser ciudadano este ha sido un aspecto de valores éticos de valores morales de un principio de defensa de la democracia de esa simiente republicana a la que usted hizo referencia al inicio de la intervención y esos valores se mantienen intactos incólumes y sobre ello pues habrá que esperar felicitar en este caso por una parte lo que hizo ayer el consejo de participación ciudadana pero al mismo tiempo decirle a este consejo de participación ciudadana ayer hicieron algo absolutamente fundamental para el estado ecuatoriano pero cuidado que lo que hicieron con la mano el día de hoy lo borren con el codo porque tendrá que designarse ya director de la judicatura presidente de la judicatura de forma transitoria y aquí esperamos que no per ni la influencia ni la injerencia política y que a quien se designe en este caso como presidente transitorio de este consejo de la judicatura tenga un rol de defensa de la integralidad de la función judicial que defienda de la injerencia de otras funciones como en este caso del ejecutivo o del legislativo al ejercicio de la función judicial señor doctor muchísimas gracias y también hay un mensaje que dice los colegios de abogados que plegaron a Correa fueron mudos testigos de ese diario atropello a nosotros los abogados eso se manifiesta por parte de un mensaje que nos envían a través de las redes sociales y pasó eso políticamente intentaron dividir lo que era la sociedad civil profesional organizada fue increíble lo que pasó por ejemplo con colegios de abogados del Guayas de una voz disonante no cierto de defensa pues que significaba la presencia de Alfonso Luz Yunes luego la de Juan Bisueta ocurrió que esa última presencia del colegio de abogados del Guayas cedió a las presiones del ejecutivo y efectivamente pues había también allí ya un tema conyugal que estaba de por medio con la presidencia de la república pero eso eso no tenía que darse yo en este caso quiero también al mismo tiempo agradecer a mis compañeros colegas del directorio que apoyaron cada una de estas gestiones a veces yo entiendo pues el recelo que existía de actuar y de confrontar con toda la la demencia que se lo hizo desde este colegio de abogados de Loja eso indudablemente repercutió en un liderazgo nacional de esta conquista de la independencia de la función judicial pero aquí están ya los resultados al final se nos ha dado la razón reitero es una razón encontrada porque al mismo tiempo devela lo sucio que se vino manejando la justicia en el país lo sucio que se ha venido manejando la institucionalidad republicana en el estado pero ya corresponderá a estos nuevos actores políticos a estos nuevos actores jurídicos el defender mi saludo mi saludo y con esto termino Pablo mi saludo fraterno primero a los jueces que injustamente fueron destituidos bajo la figura del error inexcusable segundo el saludo a quienes fueron destituidos cuando ese consejo de la judicatura transitorio y que por cierto van a reclamar y van a establecer demandas para que sean restituidos y tienen el asidero legal con el pronunciamiento que logramos con la organización de las naciones unidas el alto comisionado de derechos humanos y decía mi saludo a los funcionarios judiciales que fueron víctimas de esa prueba psicológica cuando les preguntaban de la arañita que si le tiene miedo al ratón que si habían tenido un sueño erótico en las noches y producto de ello destituyeron a algunos funcionarios y servidores judiciales con ellos toda mi solidaridad la lucha hoy se ve ya plasmada y reflejada con este cese en funciones del consejo de la judicatura y ahora esperar que los jueces que están en este momento en ejercicio de sus funciones lo hagan con integridad lo hagan con independencia y esperar que ellos pues obviamente defiendan los postulados de justicia así es señor doctor si usted no le tiene miedo ni a la corrupción y nosotros no le tenemos miedo a la corrupción peormente le vamos a tener miedo a una arañita señor doctor muchísimas gracias un cordial salud el doctor paulo arrobo rodríguez presidente del colegio de abogados de la provincia de loja estuvo aquí en prensa radial seguimos informando a través de prensa radial nos vamos con un tema también de comunicación con rubén darío buitrón a través de ecuasur 102.1 a nivel de toda la provincia de loja este es un noticiero prensa radial para conocer del de cerca estas expresiones y qué es lo que va a pasar con el tema de la reforma a la ley de comunicación y cómo debemos descentrar el aspecto de crítica y de opinión rubén buenos días bienvenido no sé si me escuchas rubén claramente buenos días creo que estamos sí rubén buenos días bienvenido me escuchas claramente buenos días buenos días pablito buenos días lindon cómo están un gusto rubén buenos días bueno qué opinión qué opinión tienes tú de lo que estamos aquí analizando el tema de la ley de comunicación bueno podemos tener equivocaciones pero yo creo que es el momento de discutir serena y seriamente el tema de la ley de comunicación para la república del ecuador rubén buenos días buenos días muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mis criterios y mis opiniones con base a mis estudios y a mi experiencia a mí me parece que primero no debemos confundir medios públicos con medios gubernamentales ni con medios estatales es correcto lo que dice pablo tal vez debería haber una radio nacional del ecuador como existía antes debería haber una televisión nacional del ecuador debería haber un periódico nacional del ecuador que representen al estado no al gobierno de turno uno dos los medios públicos son medios de los ciudadanos del público por tanto aunque es complejo pensar cómo estructurarlos pero es lo ideal es decir que una amplia gama de ciudadanos como representantes de la más amplia también de representación de organismos ciudadanos ellos sean parte de un consejo directivo y también sean parte del consejo editorial es decir ellos son responsables y al mismo tiempo fiscalizadores de lo que producen de los contenidos que hacen los periodistas y todo en la estructura de la sala de redacción de cada uno de los medios los medios comunitarios y los medios privados tienen otras funciones los medios privados ya sabemos muy claramente pero en los medios privados yo sí quisiera subrayar que existía en la ley de comunicación la figura del defensor de audiencias esa figura en el nuevo proyecto se ha descartado el defensor de las audiencias me parece absolutamente relevante para que la sociedad ecuatoriana esté representada dentro de cada medio por el defensor de audiencias yo no estoy hablando de un policía de un inspector no, no, no estoy hablando de un periodista con una mirada más distante a lo que hace a lo que hace la sala de redacción a lo que hacen los jefes a lo que hacen los directores con una mirada más distante donde él sugiera donde él tenga un espacio por ejemplo los domingos en los que pueda contar qué es lo que pasó respecto del trabajo del medio de comunicación durante la semana sin señalar con el dedo sin culpar a nadie no queremos una supercom inquisidora no por supuesto que no la supercom le hizo mucho daño a la sociedad pero por la manera en que lo dirigió la persona a la cual se le nombró no necesariamente porque no deba existir la supercom voy a poner un ejemplo que es bastante simplón pero no se me ocurre otro es como tú designas al al director del cuerpo de bomberos al comandante del cuerpo de bomberos el comandante del cuerpo de bomberos hace tan mal su labor lo hace tan torpe y burdamente que definitivamente los ciudadanos dicen no, no con este comandante no podemos eso no quiere decir que hay que desaparecer la institución del cuerpo de bomberos ni que hay que derrocar el cuartel del cuerpo de bomberos lo que hay que hacer es designar una persona sensata equilibrada serena tranquila y sobre todo que conozca de teoría y práctica periodística que conozca de leyes que conozca de códigos deontológicos de códigos éticos me parece fundamental sin embargo reiterar que los medios públicos deben estar en manos de los ciudadanos de a pie de los ciudadanos comunes y yo te ponía Pablito ahí en mi comentario por escrito que las fundaciones no porque las fundaciones también son un poder fáctico las fundaciones han adquirido un poder inmenso un poder demasiado fuerte ciertas fundaciones en realidad no todas y también toman decisiones también son bastante influyentes en la vida cotidiana entonces las fundaciones no debemos buscar yo sé que es muy difícil pero que bueno que ustedes abran este debate hasta que en la asamblea también empiecen a discutir el tema de la propuesta presidencial pero nosotros debemos aportar a esa asamblea para que no se equivoque otra vez por ejemplo nombrando en la supercom a una persona que hizo todo lo que no se debía hacer y provocó incluso odios provocó blancos y negros provocó que unos nos odiemos con otros etcétera etcétera así que lo que yo quiero decir es que apoyo que los medios públicos sean de los ciudadanos los ciudadanos de a pie ¿cómo elegirlos? eso ya es otro punto que habrá que hablar en otra ocasión claro algo interesante creo que incluso hasta la supercom se podría mantener si le ponemos a una persona equilibrada pero bueno supongamos que desaparece pero se le está dando la defensa del pueblo o la misma prácticamente las mismas armas y las mismas herramientas ¿para qué? si se puede mantener la superindemencia insisto con una persona equilibrada justa y que no trate de ser protagonista y finalmente defiendo y eso sí defiendo a rajatabla la presencia de un defensor de las audiencias especialmente en los grandes medios que son los que tienen mayor cobertura mayor influencia mayor llegada a la sociedad ecuatoriana el defensor debe ser a sí mismo una persona equilibrada una persona justa una persona que no pertenezca a ningún partido que no sea representante ni del gobierno ni que sea antigobierno lo que necesitamos de este momento es cordura serenidad y equilibrio en todas las instancias de la comunicación pública eso es claro me parece si este Darío te hago una consulta por ejemplo en el tema de los veedores observadores de audiencias que es interesante en eso no me percaté pero qué bueno que tú lo hayas traído a colación en este momento por ejemplo claro el observador de audiencias yo lo interpreto en ese sentido como para que sea el que perfeccione la verdad de un proceso comunicativo no de juzgar el proceso sino de decir qué es lo que se olvidó de decir ese proceso no de juzgar no 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 aquí no estamos hablando por eso yo te decía Pablito no somos ni jueces ni policías ni comisarios ni inspectores ni nada de eso es contribuir a elevar la calidad de los contenidos para que a su vez esos contenidos sirvan para elevar la calidad reflexiva y conceptual de una sociedad como la ecuatoriana que necesita que le demos herramientas para que tome sus decisiones tanto relevantes por ejemplo en una elección como cotidianas qué debo hacer hoy a dónde debo ir hoy cosas tan chiquitas como esas ¿no? entonces lo que tú dices para para completar esto del defensor de las audiencias es bien importante es decir no es o sea en ninguna parte de la ley debe haber inspectores debe haber comisarios debe haber policías no de ninguna manera la ley debe ayudarnos a todos los ciudadanos para que podamos elevar el discurso elevar incluso el debate que podamos por ejemplo sentarnos qué sé yo seis personas seis personas o seis representantes de diversas ideologías y discutir y debatir pero en un ambiente de absoluto respeto y de absoluta consideración al otro el viejo maestro Kapuscinski siempre decía ponte en los zapatos del otro eso es lo que debemos hacer la ley de comunicación debe concebirse en términos de una comunicación horizontal construida desde lo plural desde lo democrático desde lo más amplio desde el abanico social más amplio y no tiene que ser de ninguna manera un instrumento de ningún gobierno ni un instrumento vertical donde unos mandan y otros obedecen Rubén qué opinión tienes tú de lo que estábamos señalando que el tema de estas reformas a la ley de comunicación se abra el espectro para que sea debatido en provincia por provincia y que por ejemplo la asamblea nacional tiene una oficina aquí en la provincia de Loja que sea la garante de que organice ese conversatorio y esas reflexiones y ese documento sea elaborado para que se entregue directamente a secretaría para ponerlo a discusión similar situación puede ser fundamental y eso sí hay que hacerlo urgentemente hay que hacerlo lo más pronto posible es una iniciativa brillante que yo respaldo yo te respaldo totalmente en esto eso habría que hacer en todas las provincias del país porque los ciudadanos los 15 millones los 16 millones que somos ahora tenemos muchas cosas que decir al respecto y no nos consultan nadie nos consulta en la asamblea no nos consulta ellos toman las decisiones desde las alturas pero por favor que bajen y si hay las representaciones provinciales de la asamblea como tú dices sería magnífico que esas representaciones convoquen insisto a la más amplia gama ideológica política gremial hasta personal de ciudadanos para que expresen sus opiniones y elaborar un documento que no sea demasiado grande por ejemplo se puede se puede elaborar un decálogo 10 puntos que propone la provincia de Loja 10 tips que propone la provincia de Chimborazo 10 acuerdos que propone la provincia de Manaví sería magnífico que sobre la base de esos documentos la asamblea pueda debatir y que a lo mejor va a haber una concordancia en muchos argumentos seguramente con toda seguridad porque los ciudadanos queremos y hablo ahora desde los ciudadanos y no desde lo periodístico los ciudadanos queremos que se nos tomen cuenta en las leyes y en las decisiones que son parte de nuestra cotidianidad y que tienen que ver como decía al principio con las decisiones tanto relevantes como una elección presidencial por ejemplo y cotidianas cotidianas como que pasa con la inflación que pasa en los mercados que producto hasta que producto que hortaliza que verdura es aconsejable comprar que fruta es aconsejable comprar en que tiempo estamos es que eso es el periodismo de verdad el periodismo es contar a la gente lo que necesita saber la gente nada más nada más así que por ahí debemos movernos para que la gente tenga sus propias decisiones nosotros como decimos acá en la sierra en Quito no estamos para darle pensando al ciudadano a través de los medios tenemos que darle las herramientas para que el ciudadano piense reflexione y tome sus propias decisiones exactamente Rubén y por ejemplo un poco de la doctrina de cómo se tiene que solicitar frecuencias en este momento cómo el estado otorga frecuencias a los ciudadanos que quieran tener esa frecuencia a mí se me ocurre por ejemplo si es un un periodista que se observe el título profesional y también los años de experiencia en comunicación elaborando procesos de comunicación entonces allí yo creo que hay una salvedad para entregarle una frecuencia con toda la infraestructura Rubén para evitar un poco el padrinazgo económico de cualquier sector y los que no son comunicadores que fundamenten a través a lo mejor de una declaratoria en el juzgado mercantil me declaro como empresa comunicativa para tal proceso y tal aspecto comunicativo no sé qué opinión tienes Rubén así debe ser Pablito porque yo de lo que sé por ejemplo cuando estuve trabajando como asesor de un medio en Ibarra me enteré que había como tres o cuatro radios comunitarias donde lamentablemente porque esa es la estructura social y esa es el ADN o los genes los chips los chips que llevamos adentro y que debemos destruir por el bien de la sociedad esas radios ya estaban en manos del cacique o del líder chiquito de la comunidad y él la manejaba a su antojo daba voz a quienes él creía que debía dar y negaba la voz a quienes él creía que no debía dar porque obviamente iban a criticarle a él entonces igual pasa en Pichincha conozco algunos algunos ejemplos en la sierra y unos poquitos en la costa pero lo que tú dices es así yo incluso lo de periodista graduado lo pondría en segundo plano lo que necesitamos es que se entregue a periodistas que los periodistas hagan periodismo el momento que los periodistas hacen periodismo como es el caso de ustedes y por eso es el éxito de la radio que tienen ustedes eso es eso es lo ideal para la sociedad eso es lo ideal para el ciudadano cuando yo les miro y escucho a ustedes yo sé que estoy escuchando y mirando a periodistas a periodistas que me están diciendo las cosas horizontalmente que no me están poniendo el dedo y no me están diciendo esto es lo que tienes que hacer Rubén Darío sino que me están poniendo sobre la mesa la posibilidad de debatir y ustedes tienen la bondad de darme acceso y a través también del Facebook uno puede poner sus criterios por escrito eso es una radio comunitaria también pero eso no existe está mal enfocado el concepto de radio comunitaria si le vas a dar al cacique de la comuna estamos reproduciendo lo que pasa a nivel nacional es decir que un poderoso señor maneje los medios de comunicación a su antojo eso es lo que pasa en ese caso muy bien los medios privados no quiero hablar porque es un tema que está aparte y que sería motivo de otra conversación no, no, sí y te vamos a seguir molestando para tener una diversidad de criterios y que los ciudadanos que están en audiencia de este medio de comunicación por cierto online que allí es donde hemos determinado que la ley de comunicación algunos de sus artículos son ineficaces porque como tú decías la probidad de un profesional en comunicación sabe respetar lo que es la honra el derecho a la comunicación claro y más que todo la ética y la moral tiene que ser puesta en ese escenario de comunicación exacto más allá de los códigos deontológicos y el respeto y la el respeto a la dignidad de los demás fíjate lo que ha pasado con este escándalo de una empresa de pañales por ejemplo donde hacen una campaña de expectativa supuestamente entre comillas ofendiendo la dignidad y todavía más de las mujeres pobres haciéndoles tomas a mujeres pobres que van cargando su huevito su bebé atrás mientras están vendiendo en el centro de Quito ¿quién le ha dado derecho y permiso a ese señor que hizo esa burda campaña de expectativa publicitaria para que les tome haga las tomas de los rostros de las señoras eso es porque está en manos de un de alguien que sabe de marketing de que podrá saber de campañas de expectativa que podrá saber de ventas pero que no tiene idea de periodismo claro entonces la ley de comunicación debe estar hecha por periodistas hecha para periodistas y hecha desde los ciudadanos para que los ciudadanos también no digo que todos los ciudadanos tengan que estudiar periodismo pero sí formarles a los ciudadanos yo siempre he dicho no me quiero extender mucho pero incluso en esta radio le he dicho a veces que diferente sería la sociedad si por ejemplo la ley de comunicación incluiría en un artículo que en el pensum de los jardines de infantes de los núrceres jardines de infantes escuelas colegios de universidades la materia una materia que se llame lectura crítica de medios imaginas como la sociedad se elevaría y como sería capaz de leer lo que yo llamo entre líneas los silencios de la realidad los silencios las cosas que no te dicen por ejemplo el poder las autoridades y todos los poderes fácticos hay muchas cosas que no te dicen por ejemplo cuando te invitan a una rueda de prensa no es cierto entonces allí lo que estamos hablando es de periodistas y de ciudadanos esa es una ley que nos corresponde en el siglo XXI tener para que el periodismo tenga unos contenidos de excelencia y para que esa excelencia esté al servicio y sea útil de todos los ciudadanos que bien que bien Rubén Darío y que buenos aportes por ejemplo el tema de a los menores en nivel primario hacerles que puedan ser objetivos en el análisis de los medios de comunicación sería maravilloso a futuro no vamos a elegir la calidad por ejemplo de asamblea que tenemos sino que va a ser un perfil elevadísimo con un nivel de criticidad del elector bien fundamentado entonces yo creo que es buena esa iniciativa tuya Rubén muchísimas gracias Rubén por haber estado en Prensa Radial y siempre te vamos a estar molestando por estos temas de comunicación con todo gusto encantado siempre de estar en esta radio tan importante esta radio online tan importante y siempre aplaudiendo el esfuerzo que ustedes hacen siempre están creciendo siempre están influyendo más pero influyendo en forma positiva influyendo para el debate no influyendo para torcer la realidad y estar al servicio de poderosos de intereses particulares ustedes hacen periodismo de verdad y por eso me siento orgulloso y les agradezco muchísimo de que me hayan dado este espacio porque no todos dan estos espacios tú sabes que lo que se llama el círculo rojo están 100 personas las mismas que hablan todos los días en todos los medios y que son las que tienen la voz mientras millones de personas millones de ciudadanos no tenemos donde expresarnos exactamente Rubén y también expresan nuestros saludos a tu esposa Gaby y gracias y gracias por este apoyo que está junto a mí Gaby muchas gracias muchísimas gracias Rubén un gusto de haberte escuchado desde en la provincia de Loja este comentario muy interesante sobre el tema de comunicación y siempre estaremos contigo en contacto Rubén Darío y gracias a todos los que nos escuchan ojalá esto sirva para iniciar un gran debate amplio debate un amplio un amplio debate ciudadano y ojalá Pablito permíteme terminar con esto con todo gusto si la idea me parece genial eso de que se debata provincia por provincia pero habría que empezar ya porque no tenemos tiempo estamos contra estamos en una carrera contra el reloj perfectamente gracias Rubén gracias por haber estado en contacto a través de Prensa Radial seguimos informando a través de su noticiero este es su noticiero Prensa Radial bien seguimos informando estamos ya prácticamente en la parte final de el noticiero Prensa Radial segundo día que estamos con Ecuador 102.1 FM a nivel de toda la provincia de Loja el día de ayer el día de hoy conversábamos justamente con Javier Javier Junior en el sentido de la ampliación que el sistema Ecuador viene realizando para una mejor cobertura en todos los cantones de la provincia de Loja para que la señal sea fuerte en cada uno de los sitios poblados que tiene esta provincia para poder advertir lo que son los mecanismos las herramientas de los procesos informativos de EcoAzur y también de SR radio.com para que los ciudadanos tengan las suficientes herramientas de poder cuantificar la parte política económica y social de la provincia de Loja en función de construir en función de desarrollar un bienestar para la población la entrevista con Rubén Darío Lindon era fundamentada se habla de una reforma a la ley de comunicación y el presidente de la república ha presentado ya su argumento jurídico para reformar dicho cuerpo jurídico del Ecuador la ley de comunicación siempre ha sido fustigada en el sentido de que es una ley mordaza que no cumple los objetivos que canalice correctamente lo que es el derecho fundamental de la humanidad esto es universal de expresión y opinión que está dentro de la actual constitución de la república del Ecuador claro y se habla de las vertientes de discutir este tema y la inquietud que generábamos era en el sentido que se discuta y se debata provincia por provincia y que la asamblea nacional legislativa cuyos representantes de cada provincia lleven a su territorio a cada ciudad la discusión parlamentaria de la asamblea para que ellos sean los organizadores y que el colectivo en general pueda decir bueno qué tipo de ley de comunicación deseamos que exista en el Ecuador donde el artículo de la responsabilidad ulterior del hinchamiento mediático si el hinchamiento mediático es una figura jurídica pertinente para una ley de comunicación o es contraproducente para lo que sería la prosperidad del estado considero personalmente lo segundo es contraproducente para la prosperidad del estado porque a través del hinchamiento mediático se escudaron muchos ciudadanos que el día de hoy la misma ley que ellos construyeron los está juzgando y los está estigmatizando como corruptos del estado ecuatoriano que han generado una circunstancia negativa a lo que era el deber cívico que le encargó un ciudadano a otro ciudadano para que ejerza el poder del estado ecuatoriano y al haber abusado de ese poder y haber apropiado se ilegítimamente de recursos del estado resulta que esa ley los ha fustigado pero esto se da a conocer después de la posición del presidente de la república del ecuador del actual presidente cuando dijo en su discurso como presidente su discurso inaugural que la libertad de expresión y opinión tiene que ser el principal camino de su gobierno horas después se comenzaban a generar procesos de investigación y donde se determinó toda una estructura bien organizada para apropiarse de los bienes del estado ecuatoriano y comenzaron a aparecer nombres de ciudadanos que a lo mejor ni remotamente se pensaba que podían estar en estos temas de corrupción pero todo surgió porque la figura del linchamiento mediático el presidente de la república le bajó la intensidad ¿qué pasaría si esa figura la eliminamos de la ley de comunicación? ¿cuál va a ser el escudo protector de una política de corrupción? porque la corrupción es el principal veneno de los estados no es únicamente de una posición social es de los estados y eso a nivel mundial se lo está reconociendo como algo negativo para la prosperidad de los mismos entonces la mejor forma de poder canalizar lo que piensa una determinada jurisdicción de acuerdo a su realidad geográfica y política es la discusión jurisdicción por jurisdicción la ley de comunicación en lo personal el tema del linchamiento mediático nunca debió de existir porque los proponentes son los que el día de hoy la misma ley que ellos construyeron los está juzgando y siempre hemos manifestado yo no socializo la ley de comunicación cuando decían a través de las organizaciones o del estado socializar el cuerpo jurídico no nosotros estamos reflexionando sobre la ley de comunicación en sus artículos porque muchos de ellos ya fueron aplicados el tema de el recurso que muchas autoridades han utilizado la réplica la contraréplica y el derecho a la rectificación esas figuras tienen que ser separadas del cuerpo jurídico ley de comunicación para eso está el código penal en el anterior código penal si alguien abusaba de los verbos o de las palabras en medios de comunicación en contra de otro ciudadano pero a la parte de la vida privada no a la parte pública donde aquel ciudadano esté ejerciendo el poder político de una jurisdicción o representatividad del estado y que hay cosas que sí hay que analizarlas como funcionario no era la parte privada lo que determinaba y juzgaba excesos verbales acá tenemos que ser contundentes en ello pero en el código penal que la justicia ordinaria sea la que juzgue todos estos procedimientos ¿cómo es que se organizó juzgados paralelos a través de la superintendencia de comunicación donde ciudadanos que no tenían ilustración jurídica juzgaban el derecho de expresión y opinión que es no solamente norma constitucional sino derecho fundamental de la humanidad si había exceso en expresión de opinión el juez que tiene la suficiente capacidad y la investidura otorgada por el estado sea él el que juzgue esos procedimientos o ese exceso existente en un proceso de comunicación pero no una persona que no tenía esa capacidad ni tampoco la investidura de un juez del poder judicial entonces hay muchas cosas que se advirtieron y se hicieron a la ligera en la ley de comunicación claro nos pusieron en una parte el beneficio al comunicador y a lo mejor allí estuvo la distorsión y que muchos comunicadores afincaron allí el tema de la ley de comunicación que cada medio de comunicación por elaborar por ejemplo este noticiero que el medio de comunicación pague al periodista Lindon San Martín Rodríguez y Pablo San Martín Rodríguez a cada uno más de mil quinientos dólares por mensualmente por los noticieros a lo mejor allí estuvo la distorsión en la cual muchos comunicadores se confundieron y privilegiaron primero el estómago y no la parte de la vertiente jurídica que permite establecer el compromiso de generar noticieros profundos para un estado que requiere de virtudes y esa virtud es la que a lo mejor el día de hoy tenemos que analizarla en lo personal el tema monetario para un trabajador de la comunicación o para un periodista a lo mejor tiene que estar reglamentado en algo terciario y si tanto se habla en la ley de comunicación que sean los últimos artículos pero lo primero es cómo fundamentar la estructura comunicativa del estado quiénes y cómo es el derecho a la comunicación cuál es el deber del estado para garantizar el trabajo a los comunicadores el tema de los tres del comercio generó una doctrina que si vamos a realizar tipos de cobertura donde se ponga el riesgo a la parte personal del comunicador el medio de comunicación esté en la obligación de brindarle todas las garantías y que el mismo estado al momento de comunicar de que se va a realizar un proceso comunicativo que demande garantías de seguridad el estado provea de las mismas como un mecanismo de poder generar el proceso informativo que garantice que se difunda los elementos verdaderos de hechos que se están produciendo de eso tenemos que el día de hoy sentarnos a discutir los temas de la ley de comunicación y las cosas que son contraproducentes para la comunicación como el hinchamiento mediático y contraproducentes para el estado debemos de sacarlas porque la ley de comunicación tiene un fundamento ideológico para enraizar una doctrina de ocupación mental en América Latina que se llama socialismo del siglo XXI posiblemente me esté equivocando pero eso es lo que advierto el día de hoy y eso es lo que muchas naciones de América Latina han descrito y lo están advirtiendo y han modificado su forma de actuar frente a sus estados entonces hoy la ley de comunicación si queremos ley de comunicación debatamos provincia por provincia y en Loja hay la suficiente capacidad no solamente intelectual sino del conocimiento jurídico para poder garantizar una ley de comunicación sabia y profunda para el estado hasta aquí el noticiero prensa radial quiero agradecerle a Luis Javier que está ya en la ciudad de Cariamanga para continuar con la programación regular de ECOASUR 102.1 FM y nos preocuparemos más adelante vamos a coordinar con Javier para tener la información de Cariamanga y de todos los cantones y en la cual estaremos aunque sea vía telefónica preguntando a los alcaldes de cada uno de los cantones cuál es la visión política que tienen para sus jurisdicciones y Macará vamos a ver si nos unimos con algunos comunicadores de Macará para realizar coberturas informativas gracias a ustedes por su gentil sintonía el día de mañana estaremos a partir de las 7 horas un buen resto del día este es su noticiero prensa radial radio ecuasur 102.1 sr 2 3 2 2 Gracias por ver el video